En este momento nos encontramos ubicados en el Caño Grande, un caño que divide la vereda del Encanto con la del Orquetón y estamos realizando un trabajo de descolmatación del caño en algunas partes de su cauce, ya que por trancamientos como este permite que el agua se nos salga hacia nuestras viviendas, desbordándose el caño. Entonces es un trabajo que nos está ayudando la Gobernación y la Oficina de Gestión del Riesgo y a nivel municipal pues también están apoyando esta labor y es bastante importante para nosotros los que vivimos en esta zona, ya que con este trabajo evitaremos de que el caño se nos salga y se nos reboce hacia las viviendas que están alrededor o cerca de este sitio. En este punto, ¿qué longitud se está interviniendo y lo que se está realizando es una canalización? Sí señor, en este punto se está descolmatando, sacándole material del centro del río y botándoselo hacia las orillas para que el río tenga más profundidad y más amplitud y el agua pues no se nos salga hacia los lados. Aquí son cuatro puntos que se van a trabajar, este es el segundo punto, el primer punto ya lo hicimos aquí 200 metros más arriba y acá pues la longitud pues que se va a trabajar son más o menos unos 200 metros también. Sí señor. Presidente, ¿por qué son necesarios estos trabajos? ¿Se inundaban ustedes o qué es lo que sucede? Sí señor, en cada momento que había aguaceros y el río crecía, lo primero que sucedía era que nos estábamos inundando, precisamente porque el cauce del río ya estaba muy colmatado de material y las aguas pues buscaban salirse hacia los lados, sí señor. ¿También se afectaba la vía, me comentaba usted? Sí señor, desde la vía pues al salirse la vía va aquí a 100 metros y pues nosotros los trabajos que le hicieron a la vía después de que el río se salía pues nos dejaba totalmente dañadas las vías, sí señor. ¿Alguna vivienda? ¿Se les metía el agua ahí, sí señor? Sí señor, aquí son afectados más o menos, en este sector son afectadas más o menos unas 15 viviendas donde el agua les llega más de metro y medio dentro de las casas, sí. Bueno, la esperanza es que con estas obras entonces se solucionen, se mitiguen las emergencias. ¿Algún mensaje para el gobernador? Sí, pues con estos trabajos lo que buscamos es eso, que el río coja su cauce normal y no busque hacia los lados para salirse, sí. Entonces es importante este trabajo y le agradecemos de verdad de todo corazón, la comunidad de este sector le agradece, la vereda Roquetón, la vereda del encanto, le agradecemos a nuestro gobernador ya que pues nos ha escuchado y ha estado atento a nuestras solicitudes. Muchas gracias.